Bienvenidos al Museo Arqueológico de Sito Guayamarca, en este momento vamos a hacer un recorrido turístico. Acompáñenme. En este momento nos encontramos en un museo donde usted podrá apreciar algunas cerámicas de instrumentos musicales. Como principal atractivo tenemos el fardo funerario que data de 200 años antes de Cristo. Acompáñenme. Ahora subiremos hacia el templo. ¡Gracias! Espero que este recorrido haya sido de su agrado. Muchas gracias. ¡Gracias!